La alergia a la proteína de la leche de vaca se puede diagnosticar en pruebas de sangre. Los algoritmos dicen que necesitamos las pruebas de sangre y también las pruebas de Prick. Las pruebas de Prick se hacen con estos dispositivos en niños pequeños. Se ponen los alergenos aquí, se ponen sobre la piel. En niños mayores se pueden usar las lancetas y con esto tenemos una prueba positiva en 20 minutos cuando es alergia inmediata. Cuando tenemos alergia retardada utilizamos parches que se aplican en la piel. Se recomiendan los más grandes a los chicos, pero la prueba definitiva, todas estas pruebas son de presunción. La prueba definitiva es la prueba de supresión y reto, donde suprimimos la leche ya sea de vaca o la leche materna y el niño manifiesta una mejoría al menos de 80% en la primera semana de la suspensión. Y después se hace la reintroducción cuando el niño ya está sintomático y si nuevamente se manifiestan los síntomas clínicos, el diagnóstico es definitivo. La prueba de supresión y reto tiene una sensibilidad y especificidad del 100%, o sea es la prueba más específica y la usada a nivel de todo el mundo, aprobada por todas las sociedades científicas.